En tu boca de fresa quiero besarte con un beso infinito que te estremezca y haga soñar que si un beso que apague mi sed de amarte que me entregue tu vida y me de tu ansiedad que te deje un recuerdo que no puedas olvidar que esa abeja que pique tu boquita de panal que te robe la calma y te deje sin alma es un beso asesino el que te quiero dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!